Fácil, saludable y deliciosa ensalada de lechuga y mango. Vamos a empezar esta ensalada tomando una lechuga crespa. Esta, previamente lavada y seleccionada la pondremos en un recipiente. A este le añadiremos agua hasta cubrir y media taza de vinagre blanco, esto lo hacemos para desinfectarla. Vamos a utilizar un mango grande y maduro. Este lo pelamos y lo lavamos. Seguido a ello vamos a cortar en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Después de 10 minutos vamos a retomar la lechuga. La escurrimos y le haremos el corte chifonade. Al igual que el mango también reservamos la lechuga. En otro recipiente haremos el aderezo agregando El jugo de dos limones Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen Una cucharada de miel de abejas Y una pizca de sal Batimos hasta integrar y reservamos En la descripción de este video te dejaremos la lista de ingredientes y sus respectivas cantidades Así podrás tomar nota fácilmente Continuando con nuestra preparación vamos a tomar un aguacate grande A este le retiramos su semilla y su cáscara Seguido a ello lo cortamos en cubos Continuando con nuestra preparación En una ensaladera o recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes Por lo tanto agregamos La lechuga El mango Y el aguacate Luego incorporamos el aderezo Y además agregamos 100 gramos de uvas basas Suavemente mezclamos hasta integrar Refrigeramos Servimos Y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que delicia recetas Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!